Hola y bienvenidos a Chiyo No Can Oriente, soy Fito en la plaza Zagari, estamos en viernes, ahora si nos corresponde este día de dar noticias, como saben entramos el lunes por todo lo que se había generado el fin de semana, sin embargo hoy todavía ha habido pues varias noticias en lo que respecta al medio de Asia y como saben pues como vemos, damos y empezamos pues obviamente a hablar que esto de lo de Kim Hyo Young y su asnovia no te termina, están saliendo una y otra y otra cosa, si bien habíamos comentado en el video anterior que nos habíamos quedado en que esta muchacha había hablado con dispatch y para esto ella sacó conversaciones que tienen que ver con cosas privadas ya de plano y la cosa se está poniendo bastante fea, bastante grotesca por un hecho simplemente sencillo que vendría siendo que pues desgraciadamente Kim Hyo Young es una figura pública y entonces esto se está convirtiendo en algo grandísimo sin haber para qué, porque ahí si vemos y voy a hablar más que todo de Kim Hyo Young como hombre por así decirlo, que ya los medios de comunicación han cruzado esa línea y están entrando lo que es su vida personal aquí pues no somos fanáticos de nadie, ni somos tampoco partidarios de ningún fan club, así es que pues lo que vamos a decir o lo que voy a decir muy fuerte porque al cruzar la línea que ambos han cruzado y ya no nada más estamos hablando de ella sino también de los papás de Kim Hyo Young que se pusieron a dar una entrevista que es en un programa coreano llamado 100 minutos donde ellos explican pues parte de su historia tenemos aquí pues dos versiones o tres que es la de la señora Choi como se le denomina que está embarazada efectivamente segunda, las versiones que había dado de comunicados que ella es entertainment que obviamente quería dejar a esta muchacha mal tratándola como que tal vez ni de ella sea que si creen que está embarazada pero que necesitan hacer el chequeo para que estén bien ella y el bebé eso se dice entre comillas pero se entiende que tal vez también quieran probar la paternidad de Kim Hyo Young ahora bien la empresa Keyist va a estar del lado del cantante porque es un negocio y si este chavo se va para abajo pues yo creo que Keyist hasta le puede dar una carta de retiro, así de sencillo por otra parte en esta entrevista que dieron los papás de Kim Hyo Young también diciendo que están preocupados por ella que están preocupados por el bebé, que la señora en tono melodramático como si fuera protagonista de una novela coreana está muy ofendida, de cierto modo a lo mejor hasta tiene razón porque esta muchacha dijeron los papás y lo vuelvo entre comillas porque obviamente se van a poner al lado de su hijo y les digo que aquí yo estoy tratando a Kim Hyo Young como persona no como artista porque desde el momento en que ellos abren esa puerta que es de la vida privada podemos decir que no es este pues a la vez de esta intromisión pues ahora sí que uno tiene que poner todas las cartas sobre la mesa y hasta eso la señora dijo que nada más les había mandado una ecografía vía celular y que no había comprobantes de nada, que ellos querían asegurarse el papá salió con que cuando se enteró que la señora Choy estaba embarazada se echó sus tragos y entonces quiere saber si es verdad o no que el niño viene bien y que la mamá está bien, por otro lado se está defendiendo ella diciendo que parte de las cosas que han dicho los papás de Kim Hyo Young pues no son, pues podríamos decir que las cosas no se están poniendo nada bien y sobre todo en lo que respecta a este embarazo que dicen que sí, luego dicen que la boda, ella no quiere boda se está armando un irigote de algo que debieron haber resuelto en privado esa es la verdad, porque pues bien que mal los artistas tienen su vida privada tienen sus movidas, tienen varias de las cosas que el público no se debe porque enterar ahora bien, ¿qué es lo que busca esta chica? pudiera ser el reconocimiento del público que la regó completamente puede hacer que eso la esté moviendo a Keyist, ¿qué es lo que le mueve? el negocio porque pues era una de las cartas fuertes que tenía esta empresa de Keyist sobre todo porque él aparentemente pues puedo decir que su fama estaba radicada en Asia y en Perú supuestamente pues sabíamos que iba a dar concierto pero en cuanto hizo esta señora la demanda pues ya no hubo nada ahora bien Kim Hyo Young se la ha pasado callado no ha habido un comunicado de él no ha habido explicación de nada los papás han tenido que hablar por él la agencia ha tenido que hablar por él y él no ha dicho ni si ni no ni nada entonces ¿qué va a salir de todo esto? todavía no lo sabemos porque pues ya se ve que la chica pues por un lado pues si tiene todo en contra vámoslo a denominar fans y Kim Hyo Young con el público en general va a perder credibilidad ahora bien y lo que yo me he estado cuestionando desde que empezaron a salir estos reportajes nosotros sabemos que a los idols les construyen una imagen de que tú eres el sexy tú eres el lindo tú eres el estudioso bla 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 y si muchas no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta que pues se le notaba a Kim Hyo Young que listo no era esa es la verdad y si ustedes no vieron los reality shows o los vieron por pura diversión por no darse cuenta de las actitudes de cada persona pues la verdad si debieron darse cuenta que el verdadero Kim Hyo Young no es el que apareció en Voice Before Flowers en primer lugar tampoco es la imagen sexy cautivadora y linda que le construyeron en K-East si bien y desde mi punto de vista y personal ahí si me vale que las enecias se enojen porque como lo hemos dicho este programa no es de fanáticas es de llevar y traer lo que ha estado sucediendo en el medio de Asia y esto es algo que ha detonado en que mucha gente tenga una opinión personal de lo que está pasando con este caso entonces ya desde que estalló esto pues se da uno cuenta que a sus 29 años 28 occidentales no puede resolver su vida no puede ponerle un alto a la mujer no puede hacer nada y todo lo está dejando que lo hagan sus papis y y este su agencia él no se está metiendo para nada y está encerradito en su casa y que no tiene planes de hacer nada por el momento por otro lado tenemos a la señora Choi como se le llama que también pues muy listita la señora Nuez porque tenemos y eso porque hemos estado traduciendo todo lo que vendría siendo este caso es que en primera no sé por qué regresa con un tipo que la golpea y sobre todo que la que ella hizo la demanda y que él salió corriendo a pedir disculpas públicas me imagino porque la agencia se lo ha de haber indicado para terminar con el problema aparte de todo tenemos de de su parte que dijo oye es que yo ya mandé la ecografía y que no sé qué que se está embarazada y que él no ha negado ni no ha no ha negado este embarazo entonces qué es lo que está pasando con esto uno que sus monos por lo menos en Corea van a bajar porque la gente es tan doble moralina y sobre todo no no sólo estoy diciendo de doble moral en un sentido despectivo sino todos los países tenemos doble moral pero en lo que respecta a su país pues ya lo dejaron como como tonto como este responsable etc 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 y aparte de todo se viene la mili entonces también esta señora de 31 años 30 29 occidentales también es una bruta porque como sabiendo que se le iba a venir a la mili se deja embarazar entre comillas lo voy a poner que se dejó embarazar porque bien que mal ya ahorita y hablando al chilazo quien se embaraza aquí es porque quiere porque hay muchos medios de prevención hoy en día para un embarazo y qué es lo que va a seguir para esto pues yo me imagino que va a seguir mucha tela de donde cortar sobre todo porque el caso se está volviendo cada vez más denso más sordido y obviamente tanto ella está quedando en ridículo como él también está quedando como un poco hombre esa es la verdad y como digo a mí me vale lo que piensen las senesias que quieran proteger a su idol prefabricado y aquí yo lo estoy tratando a Kim Hyu Young como fuera de ser artista porque ya cuando pasan esa línea lo vuelvo a repetir ahora sí que se atengan a lo que los demás estemos opinando de este caso y bueno pasando a otras cuestiones buenas nuevas para México sobre todo porque Boyfriend va bien en lo que vendría siendo la venta de boletos y parece ser que puedan mandar al grupo de Sister a México para un concierto ellas han mandado un video no lo he checado pero sí sería buena idea que si estas niñas tienen público pues aprovechen y que pues así vaya siendo equitativo que no solamente vengan chicos de K-pop sino también las chavas y que bueno podríamos decir que en concierto formal ellas serían las primeras empiezan en México porque el Music Bank pues podemos contarlo como siempre en Domingo Coreano así es que lo importante sería que un grupo de chicas viniera a dar una actuación completa se menciona que podría ser el Blackberry nosotros les estaremos dando más información al respecto ahora bien también reportamos que Sojin de Baby Cara se reportó de que había muerto de un aparente suicidio esta nota si también no es nada grabable según se dice que pues ella pertenecía a DPS Media sin embargo DPS Media mandó su comunicado diciendo que ya habían terminado se dice también que se lanzó de un décimo piso que lo encontraron como en una cama de flores lo quisieron manejar muy tranquilita la cosa pero sí creo que empezamos con malas noticias en lo que respecta a este tipo de percances que siempre sucede en Corea del Sur ahora bien también encontramos que el grupo de chicas GI están en una batalla legal con la agencia demandaron algunas de las integrantes para el término de su contrato y bueno la agencia en su respuesta dijo que pues también estas muchachitas tuvieron mucho que ver para que no se les tomara mucho en cuenta en el ramo del K-pop que pueda ser que ellos lancen nuevamente a GI con nuevas integrantes ahí fue donde nos quedamos y también tenemos que Xinhua ha lanzado su disco número 12 llamado Wii en el cual ya sacaron su video llamado Sniper que la verdad está bueno para llevar ya tanto tiempo en el medio los seis chavos bueno ya ni tan chavos pero por llamarlos de algún modo hay que decir que hicieron bien su trabajo ya escuchamos el disco es ritmos noventeros es como si ellos hubieran hecho en este doceavo disco una retrospectiva de agarrar lo que ya tienen de experiencia con otros materiales previos pero de cierta manera dieron un como refresh digamos que desde mi punto de vista es como tener un disco para dominguear con los amigos y escuchar este tipo de rolas más o menos está así el concepto el video de Sniper está muy bien hecho tiene cosas interesantes escenarios vestuario ya podemos decir que salen con chicas formales ya ya no es así como que te tomo de la manita como que ya están hablando como una relación más formal de hombre y mujer está padre el video el único pero que les pongo es la empanizada que tienen porque creo que les hace falta yo creo que salir un poquito a occidente o estar un poquito más modernizados con lo que vendría siendo el maquillaje porque si se les ven unas plastas de pambas espantosas por otro lado denli yumegari dejó en el grupo que naruto shippuden ultimate ninja contará con doblaje mexicano ahí ahí se lo dejamos para que ustedes que son también del ramo taku chequen la información luego que más tenemos jon juan lanzó otro video que voy diciendo de su disco como solista todavía no lo puedo ver desgraciadamente es que es tanto material que para ver todo está canijo pero ahí le vamos dando salida y vamos haciendo los comentarios y hablando de jon hua de cien blue resulta que hay cuestiones interesantes en lo que respecta a jon hyun y eso es que él está en pláticas para ingresar a we got married van a salir al parecer tres parejas y obviamente necesitan renovar y él anda en pláticas vamos a ver si esto se concreta y también ya agarró este un drama que se llama orange algo por ahí lo van a checar cuando empecemos a bajar de información y supuestamente va a interpretar un vampiro joven vamos a ver cómo le queda este drama vendría siendo a lo mejor su segundo drama si mal no voy porque con el primero fue gentleman's dignity y no ha hecho mucho también tenemos información de los chavos de sea y este es de dong yun que protagonizará un drama chino coreano que se llama sobre el amor este viene de un web tune al parecer y quien va a ser su rival es kevin de yukis así es que se va a poner muy interesante y en cuanto empecemos a meter información ustedes verán de qué va la cosa seguimos todavía investigando de la mediación de crisis luján que es lo que pasa pues parece que pues no va favorable porque van a posponerlo se va a recorrer hasta el mes de marzo hasta pareciera que SM tiene que ver con esto de empezarles a hacer como decimos en mi tierra de chivo los tamales para que estos chavos empiecen a cansar si bien también han citado los abogados de ambos porque demandaron por la misma agencia de abogados que pues parece que esto lo están haciendo con alevos y ventaja para detenerles las actividades que tienen estos chicos en china y hacer lo que han hecho con jay y que no se pueden presentar todavía las televisores de su país para que se vayan dando una idea que más tenemos sobre información déjenme ver porque nos han puesto de todo y sobre todo pues también tengo que dar mención a lo que nos van subiendo en el grupo de chiyonokana que es importante y ahí les vamos qué es lo que han puesto últimamente pues a Neil de Tintop también le está yendo bien ya más o menos cheque por irán televisión sencillo y pues ahí la lleva poco a poquito también para los otakus se dice que Sailor Moon Crystal podría aparecer en el canal 5 de Televisa si es que estén pendientes pudiera ser a lo mejor no pero si va a traer este doblaje mexicano veamos a ver cómo se ponen las cosas hay que mencionar también que los chicos de en black los tres que quedaron restantes bajo el yugo de J-Toon resulta que ya se presentaron en una exhibición hicieron un acto de presencia por así decirlo pero no han hecho programas de televisión no han hecho este nada más lo único que han estado haciendo es oyendo estrenos de películas o si los llaman hacer como acto de presencia y demás quien ya comenzó hablando de en black y como decimos J-Toon este sobre el y John ya comenzó I hear from grab vine creo que se llama le cambiaron el título y ya lleva hasta ahorita dos capítulos transmitidos al aire el drama es de corte de humor negro quiere acomodar a anotar las deficiencias que tiene la sociedad de la clase alta coreana y hacer burla definitivamente de lo que de lo que son estos cánones o preceptos que tienen allá de lo que vendría siendo el comportamiento y bueno la historia se ve medio simple se trata del personaje de Lee Jong In Sang que él es un chavo de preparatoria inseguro este que pues tiene su novia desgraciadamente la embaraza y entonces este de ahí va a surgir toda esta historia va a ser larga así es que tengan paciencia porque van a ser 32 capítulos que es lo que ya sabemos y en medio de este estreno digamos que Lee Jong ya estuvo presentándose ante las cámaras con este nuevo trabajo e hizo un chat vía twitter con las fans a través de la agencia que tiene que ahora se llama Priant TCP o Prime TCP lo que dijo en de lo que le estuvieron preguntando pues fueron sencillas las preguntas nada relevante sobre todo cuando les dejan el trabajo a las fans no puede sacar nada en concreto lo que le preguntaron esencialmente fue que que diferencia había entre el personaje que está haciendo y él él comentó que la diferencia es que su personaje era un cuate de prepa y él ya tenía 28 años le preguntaron que comida le gustaría comer él contestó que cerveza dijo cualquier tipo de cerveza me extraña porque en pocos reality shows que he visto siempre aparece con un vaso de agua y eso lo van a ver en el reality show de hologram de yon hua luego dijo también en lo que le preguntaron que pues estuvo como tratando de coturriar y echar desmadre esa es la verdad sin tomar las preguntas muy en serio porque no había nada que relevante que contestara me llamó la atención que le mandaron un twitter de de méxico contestó que le gustaban que había probado los tacos que le habían gustado y que mandaba saludos nada más más o menos así estuvo el twitter para que vean como uno puede sacar la información al respecto también hablando sobre jyj ya tenemos que yu chun agarró drama la protagonista para él va a ser esta chica que estuvo en el drama de when a man loves ya más o menos a lo mejor la tienen identificada porque ha hecho otros trabajos vamos a ver cómo funciona esta pareja todavía no no se sabe si va por drama si va por comedia o o qué giro va a tomar ahora bien siguiéndome con jyj pues ya jung sigue con espía parece que le está yendo bien aparte ya sacó videos como diseñador de las mochilitas por llamarlo de alguna manera o bolsos de moldir parece que le está yendo muy bien en ese sentido y sobre junsu tenemos que ya está por lanzar lo que vendría siendo flor que es su sencillo de su nuevo disco que lleva ese título y ha sacado dos tíceres hasta ahorita el primero si está medio confuso porque no sabemos qué quiere hacer para qué lado va a girar tal vez va a hacer algo estilo tarantalegra ya que el video del corto del primer corto es como si estuvieran viendo ustedes The Walking Dead y estuvieran viendo al mismo tiempo juego de tronos y luego él sale como con una peluca como aborigen la verdad no te deja nada en claro el segundo video ya va como más específico se oye bien la rola habrá tendr que ver el video completo que producción va a traer me recuerda que pudiera hacer una remezcla entre lo que hizo Jai Jung cuando sacó su primer sencillo de lo que estaba ideando como cantante y un remix con Tarantalegra no sé pero parece que viene muy buena la producción habrá que esperar y que más tenemos sobre esto que hemos venido diciendo ahorita les les decimos porque es que de plano hay mucha información me regreso con Shin Juan que también estuvieron haciendo ya programas y a pesar de que Andy ya salió del bache de las apuestas y todo el relajo que le hicieron y que se quedó un año en stand-by digamos que todavía pidió disculpas en este programa y también contaron una anécdota sobre la piadosa SM que también lo van a ver que como les fue después después que se les ocurrió salir de noche a eric y a mingo sobre todo a un carioque y con las estudiantes de SES sería bien que bueno que le dieran una una leida para que se den una idea luego tenemos un esperpento que va a ser Estados Unidos que va a ser K-pop Nickelodeon se va a tratar de una serie de K-pop supongo yo que la protagonista si va a ser una coreana norteamericana que va a vivir todo este auge del K-pop vamos a ver cómo la manejan pero no tengo muy altas expectativas al respecto y luego si bien tenemos que Mundo Fama reportó que Beso entre chicas llama la atención en drama coreano que pues parece que JTBC se está aventando un drama en lo que sucedió esto obviamente va a armar polémica y vamos a ver cómo le va a esta serie que más tenemos pues creo que eso es lo que tenemos para para hoy de lo que había sobre todo vamos a seguir bajando información vamos a seguir tratando de seguir qué onda con lo de Kim Hio Young que pues la caja de Pandora se abrió y descende Santos que no vaya a afectar a los otros miembros de SS 501 porque cuando se abre una puerta los demás a lo mejor pueden salir perseguidos a ver qué sabían ellos de de este caso también tenemos que Park John Min va a visitar Perú y Bolivia en el mes de abril me han estado preguntando qué onda que si va a venir a México o va a repetir o qué va a hacer no tenemos tanta información al respecto pero si podemos decir que estos conciertos el de Perú los que se cancelaron el año pasado debido a los malos manejos que hubo con su manager según dijo Isar Secret Collection and Care entonces hasta creo que pueden encontrar por YouTube los videos del señor Hon que es presidente de Isar Secret Collection para que ustedes saquen sus propias conclusiones si bien ha de ser el SS Party 2 porque recuerden que John Min nada más vino a Ciudad de México Costa Rica y tenía pactado Perú y Bolivia o Chile algo así no recuerdo perfectamente bien porque tantas noticias que manejamos y entonces esos fueron cancelados entonces supongo yo que está recuperando fechas sobre este incidente que hubo y bien ya con esto podemos despedir el programa ya sabíamos que teníamos mucha información y vamos a ver cómo se va a poner esto de Kim Huyong y la ex novia que va para largo y a ver qué más cosas salen en el transcurso de la semana por mi parte es todo y puedo decirles que está haciendo mucho calor échense un refrescón y nos estaremos escuchando a lo mejor el siguiente viernes dependiendo toda la información que es de estos videos lo van a poder encontrar en detalle en facebook Ichiyonokana oriente magazine hasta luego